La vida se nos puede ir en cualquier momento, por eso hay que aprovecharla al máximo. Tienes que encontrar a alguien para terminar tu lista. En una ciudad tan grande y con toda esta gente, ¿a quién puedo encontrar? ¿Vas a contarte, sí o no? ¿Qué necesitas, un acogoncito? No puede ser. Hola. ¿Qué es esto aquí? Te acusaron de intento de homicidio. ¿Qué? ¿A quién se supone que quise matar? Pues yo quedé en esta silla de ruedas y tú quedaste deforme. ¿Más lo quita? ¿A quién es? Algo. ¿Me ayudas a terminarla? Tenemos que acabarla antes de que termine el día. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pues fíjate que gracias a mí no quedaste medio imbécil. Como mi vecino que se intentó suicidar y ahora se pasea por todo el edificio con una máscara. Te dije. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.